C-R-A-B Ya sale... C-R-A-B Grabar, ¿eh? Sí, de grabar en rojo Ahí ya estás grabando Ahí ya sale la imagen y todo lo que estás haciendo también sale Ya, bueno para dejar de grabar aquí mismo, ¿eh? Sí, para dejar de grabar ahí mismo Cada uno que dé su opinión, ¿no sería? Todo debe estar unidos, juntas, dando ideas, preguntándonos, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! Como lo decimos, de enfermedades, siempre con los vegetales se sanaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!